¡Qué privilegio para todos nosotros los cristianos al tener acceso a la Palabra de Dios! Un libro extraordinariamente maravilloso. Su autor, Dios mismo. ¿Cuántas cosas encontramos en la Biblia que traen tranquilidad, que traen paz, que traen confianza en medio de adversidades, en medio de circunstancias en las que el enemigo de nuestras almas puede aparecer diciendo de estas no sales? Pero la Biblia nos enseña de escenas donde hombres piadosos pasaron por crisis, pasaron por tormentos, pero mantuvieron su lealtad, mantuvieron su mirada total y absolutamente en el Señor. Aunque arreciaba la crisis, arreciaba el enemigo atacando, pero ellos permanecieron como paladines de la fe en una extrema confianza delante del Señor. Y dentro de ello, nos vamos a encontrar con un hombre del que hemos comentado en tantas ocasiones. Un hombre que nos hace pensar en él cuando pasamos por situaciones adversas. Y lo hemos escuchado decir, estoy pasando por las mismas aflicciones de Job. Pero ya al introducirnos en la palabra y en la vida de este, nos damos cuenta que no tiene con Parangón lo que nosotros podamos estar pasando con lo que verdaderamente le pasó a él. Ahora, en esa crisis por la que él estaba pasando, llegaron tres personas muy íntimas, muy cercanos a él. Habían departido en otro tiempo, en otros momentos. Habían desarrollado una amistad excelente y de admiración. La intención de estos, por el contexto, era alentarlo, era estar con él en esa pena. Era acercamiento. El estado de enfermedad por el que él estaba pasando podía exigir que no se acercaran mucho. Parece algo familiar en estos días, el distanciamiento con los nuestros. No poder abrazarle, no poder extenderle la mano, sino que a la distancia. Pero ahí estaban estos, con la intención, como dije, de poder fortalecerle en su momento. Pero en ese ir y venir, hubo uno, llamado Elifaz, que con buena intención, sin tratar de afectarle en nada, le dijo las palabras que contienen mi mensaje para esta hora. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Pueden ustedes imaginarse a quién le estaba sugiriendo esta situación. De Elifaz no puedo hablar mucho, no conozco, no indagué para referirlo ante ustedes, pero un poquito de Hau, sí. Lo que implica que estaba fuera de contexto el consejo, según lo que la palabra de Dios refiere en torno a este hombre. Hau era uno de los personajes más admirados en su tiempo. Y esa admiración no tanto era por ser un hacendado, sino porque tuvo él una actitud de acercamiento con la gente y tuvo cuidado de estos. En más de alguna ocasión intervino para paliar las necesidades de la gente que le rodeaba de los pobres si cabe. Entonces, parece ser que el consejo de Elifaz está fuera de contexto o de tono mejor. Porque la Biblia dice en relación al patriarca Hau que era un hombre recto, que era un hombre perfecto, que era un hombre apartado del mal, era un hombre de integridad. Pero le vino lo que la Biblia relata o refiere, una enfermedad muy lamentable, un despojo de sus bienes, de sus hijos y de cuantas otras cosas él tuvo que pasar. Entonces, las credenciales de esta persona eran credenciales de admiración. Y si nosotros, en nuestra manera de juzgar las cosas, analizamos la vida de este, nadie puede quizá existir comparable a él, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por esa actitud de este hombre, la Biblia nos define que era un hombre con relación, con intimidad con Dios. Y el enemigo de Dios, que se constituye el enemigo nuestro, vino con una acusación, diciéndole, mira Dios, este hombre es un interesado. Este hombre es como es, porque tú le has rodeado de bienes, tú lo has prosperado. Intenta quitarle un poco de lo que le has dado y verás cómo es su corazón. ¿Dónde está inclinado su corazón? Su corazón no está inclinado a ti, está inclinado a las cosas. Y es que él trata de agradarte, no por lo que eres, sino por las cosas que tú le das. Entonces, va más allá. Y le dice, sigue actuando, porque primero pierde a sus hijos, pierde bienes, y entonces, instado por Satanás, Dios permitió una enfermedad bastante, bastante difícil. Ahora bien, en el primer capítulo y en el segundo capítulo del libro de Job, se dice que en todo esto Job no pecó. Vea usted, en medio de tormentos, en medio de dificultades, en medio de adversidades, los creyentes, los cristianos, podemos serle fiel a Dios. No estamos para acompañar las vociferaciones de los extraños a Dios, de los impíos. Si usted va a los medios escritos, noticieros o como sea, usted va a leer de personas importantes en la sociedad, en los países, expresando palabras burdas contra Dios por lo que está sucediendo. Y han llegado a decir, bueno, nosotros estamos controlando esta crisis, y no es Dios, porque Dios no tiene nada que ver en esto. Somos nosotros los que le estamos controlando. Y de repente leemos de que hay un nuevo brote, hay un nuevo brote, y este, y este, y este. Entonces, como que estos quedan avergonzados. Pero parece que Satanás no admite vergüenzas, y no permite que nos vean, veamos, o se vean, mejor, se vean avergonzados. Qué interesante, entonces, que nosotros podemos permanecer en pie con nuestra mirada alta, creyendo y confiando que en medio de la adversidad está Dios con nosotros. Y Dios que examina nuestros corazones, sabe cuál es nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y si él avala, bueno, desde luego, nuestra conducta se esconde en la persona de Jesús. Y cuando el enemigo nos ataca, es Jesús el que se presenta y es quien dice, yo ya pagué por las culpas de ellos. Yo cargué con los pecados de ellos. Yo cargué con las injusticias de ellos. Yo ya pagué por ellos. Así que, apreciados hermanos, vamos a tomar el consejo que le dieron a Hope, como para nosotros, sin discusiones de ninguna naturaleza, sino con una actitud sencilla, con una actitud de humildad delante del Señor. Así que, en primer lugar, consideremos un poco sobre la paz, la palabra paz. Acuérdese que el texto bíblico nos está sugiriendo, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. La idea básica y primaria de la palabra paz es la de un estado completo, íntegro y total. Y esta palabra tiene mayor importancia y significado con la palabra shalom. Esa palabra utilizada por los hebreos y es una palabra que indica absolutamente todo tipo de bien, de prosperidad, de salud, de estar completo y de estar a salvo. Por esa razón es que los hebreos, cada vez que se encontraban o se encuentran entre ellos, usan la palabra shalom. La palabra shalom no solamente implica paz, sino todo lo que puede involucrar, incluir el bienestar de cada uno de nosotros. Nosotros, al no tener esa costumbre o esa terminología en nuestro lenguaje, nosotros nos saludamos diciéndonos Dios le bendiga. Y sabe que con esa palabra estamos deseando lo mejor para esa persona a quien nosotros le estamos expresando Dios le bendiga. Así que si alguien se acerca a usted y le dice Dios le bendiga, usted podrá decirle que así sea también con usted. Entonces la palabra paz, en este sentido, incluye totalmente la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay que ser francos y claros al respecto. Esta palabra, en algún momento nosotros podríamos pensar de que está incluida la ausencia de situaciones adversas. Estas deben de estar, digamos, separadas totalmente de esta parte emocional de nosotros. Una cosa son eso que está sucediendo, que puede dañarnos. Y lo otro es que vengan a producir intranquilidad, zozobra, desconfianza, al punto quizá que perdamos fe y más, que usemos palabras gruesas contra Dios. Y precisamente esa es la misión del enemigo. Provocarnos, provocarnos para que nosotros nos volvamos o le demos la espalda a Dios. Pero quiero decirles, Dios no pierde con que le demos la espalda. Nosotros somos los perdedores. Si rompemos amistad o rompemos relación por las situaciones o circunstancias, ya sea que nos las buscamos o que nos las buscaron otros. En segundo lugar, el llamado o el consejo llamado que no debemos olvidar. Esto es bien importante. Las palabras de Elifaz a Jou, que fueron de mal gusto, según algunos, estas palabras sí encajan perfectamente con la mayoría de nosotros o con todos. Porque si buscamos nuestro perfil y lo comparamos al perfil de Jou, hay una gran distancia. Entonces, más que para Jou, estas palabras tienen significado y valor en nuestras vidas. Entonces, el consejo que se nos da al respecto es a estar en paz con Dios. Hermanos, no permitamos que los tiempos nos violenten contra Él. Nada vamos a ganar con volvernos indiferentes, con volvernos apáticos o con volvernos infieles a Dios. Mantengamos acercarnos con Dios. Aquí no se aplica el distanciamiento. Al contrario, es necesario acercarnos a Él. Además, el consejo llamado de Dios es abrazar esta invitación como un llamado directo a nosotros. Antes de recomendarlo, aceptémoslo nosotros. Antes de sugerírselo a segundos o a terceros, hay que aplicarlo totalmente a nosotros. Recuerde que un distanciamiento del Señor provocará no solamente males físicos o males materiales. Va a afectar nuestro propio interior, nuestra propia alma, que tiene que ver con la paz que necesitamos de Dios con nosotros. Estar en paz con Dios es lo más importante en la vida de cualquiera. Y en tercer lugar, observemos los resultados que obtendremos por la amistad con Dios. Vea el primer resultado. Tendremos paz. Vea cómo comienza el caso. Vamos a tener paz. El apóstol Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto vinculante de la paz entre usted, yo, para con Dios es la persona de Jesús. Es Él el que establece la reconciliación. Por decirlo así, viene Dios o viene Jesús, le toma una mano al Padre y toma la nuestra y hace que esas dos manos se encuentren y Él pone la de Él sobre esas dos manos y nos ha reconciliado. La reconciliación con Dios es muy importante. En segundo lugar, alejaremos de nuestra tienda la aflicción. La aflicción no es nueva. No es nueva la aflicción. Si vamos a los registros seculares, cuánta historia. Y si vamos a los registros bíblicos, también nos encontramos con historias. Donde la aflicción llegó, donde la angustia llegó. Pero aquí viene una recomendación extraordinaria. Alejarás de tu tienda la aflicción. Aquí la palabra tienda equivale a nuestra casa, a nuestra interioridad, a nuestro espacio donde vivimos y convivimos. Y esto más que un espacio o un lugar, también implica que el Señor nos va a dar todas las cosas que son necesarias en esa interioridad. Entonces dice el Señor, vas a alejar la aflicción. Ya hubo alguien que dijo, claramente en el mundo van a tener aflicción. No nos vamos a extrañar, hermanos. Y las aflicciones pueden aparecer por una variedad de situaciones. Pero el texto sigue diciendo, más confiado, yo he vencido al mundo. Por otro lado, nos vendrá bien. Fíjense. Ya vamos con, la primera dice que vamos a tener paz. La segunda dice que alejaremos de nuestra tienda la aflicción. Y ahora viene y dice que nos vendrá bien. El salmista dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo rodeó de bienes. Lo rodeó de bien. Y el tiempo pasa y estamos viendo como Dios sigue teniendo un cuidado para su creación, particularmente para la corona de la misma. Y ustedes saben que la corona de la creación es el ser humano. Entonces, qué extraordinario y qué importante que cuando el hombre se amista con Dios, cuando el hombre entra en paz con Dios, aquí dice el texto bíblico que lo rodeará de bien. El plan de Dios, entonces, no es de mal para ninguno de sus hijos. Allá se lo dijo al pueblo de Judá. Mis pensamientos para ustedes no son pensamientos de mal. Mis pensamientos para ustedes son pensamientos de bien. En este tiempo, apreciados hermanos, que nos ha tocado vivir y que hemos tenido que estar con las emociones encontradas, como se dice. Amistémonos con Dios y el bien de Él nos va a rodear. Vamos a estar viendo, oyendo una serie de situaciones, de realidades. Pero nosotros debemos de refugiarnos en ese ser que nos promete el bien. Y por otro lado, seremos edificados. Esta palabra equivale a restauración y reconstrucción. Vamos a ser edificados. Equivale a restauración y reconstrucción. Tomemos esas dos palabras. Inspirémonos en esas dos palabras. Y veamos que el momento de la restauración y de la reconstrucción va a venir. Que eso que ahora lo vemos como algo perdido, como algo por lo que nos habíamos esforzado tanto, que habíamos trabajado extremadamente, y que ahora lo vemos como derribado, lo vemos como perdido. Pero, aceptemos el consejo de Elifaz. Y el Señor nos va a permitir, paso a paso, ver cómo las cosas van cambiando, van mejorando. Y todo tiene que ser así, porque es un compromiso de Dios para con nosotros, pero tiene que ver también con la actitud que nosotros tengamos hacia Él. Además, nos deleitaremos en Él. Esta es otra consecuencia de la amistad con Él. Significa, hermanos, que estar tomado de la mano de Dios, estar en paz con Él, debe de ser un deleite. Nosotros podemos sentir una emoción al saber que vamos a orar. Sentir una emoción cuando nosotros vamos a cantar. Sentir una emoción cuando nosotros vamos a cumplir con nuestros deberes financieros hacia Dios. Eso es muy importante. No debe de ser gravoso. No debe de ser una carga. Sino que es un deleite poder estar y hacer las cosas que a Dios le agrada. Y algo más. Y Él nos oirá. Es necesario que ustedes lean todo el capítulo 22 del libro de Hope para poder contextualizar estas manifestaciones o consecuencias de estar en amistad con Él. Así que, abracemos la paz de Dios en nuestras vidas, sometamos nuestra condición aflictiva a Él, disfrutemos del bien que produce la paz de Dios en nuestras vidas y vivamos en paz con Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos cubra, nos alcance y nos permita estar tomados de la mano del Señor. Señor, deseo con todo mi corazón que la paz de Dios sea con todos ustedes.